Música 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 Buenos días, chicos saltante ¡Sensaciones en la parte trasera! Bueno, aquí se va muy a gusto, un poquito del aire que nos hace un día precioso, después de unos días de tierra, un día espectacular, y aquí atrás, pues bueno, disfrutando, cuando se sube, un poquito, y gozando al bajar. ¿Qué tal Raúl? ¿Qué tal va esa función de piloto? Bueno, de maravilla, disfrutando mucho. Esto lo teníamos que hacer todos, a pesar de una vez en la viga. Es una maravilla. Además, es nuestro ratito de terapia. Así es. El ratito en el que hablamos, nos contamos nuestras penas. Bueno, pero no adelantes, acontecimientos. ¡Buenos días! Bienvenidos otro día más al canal. Hoy estamos con Javier y con Raúl, y los vamos a conocer un poquito más. Asociación Tantel Solidario. A 45 me había puesto. Fijaos donde se ha ido el tándel. Javier, es tu bautizo en la subida a la vuela. Sí, había muchos callos que no han disfrutado. O sea, ha subido y con la tranquilidad. Pero, bien, bien. Venga, sube Tantel Solidario. ¡Venga, sube Tantel Solidario! Oh 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 oh! No, no, no! Es súper觉得 cuando lao turnps está mucho. Y, precisamente eso es todo por la lucha этим. Pero, bien, bien. ¡etera! bueno ahora sí buenos días buenos días que os habréis preguntado pero este tío que está haciendo con estos dos mozos con estos dos mozos no dos titanes vamos a ver se juntan una persona con una agudeza visual mínima de cuánto el 5% del 5% y una persona con diabetes tipo 2 sabes se juntan y dicen que hacemos queremos liar la parda vamos a liarla y vamos a crear que creamos pues vamos a hacer una asociación y en que se basa esa asociación en buscar un tándem nos encanta el ciclismo y montamos la asociación tándem solidaria dos titanes javier torralba gaul burrea encantados buenas bueno oye muchísimas gracias por sacar un hueco para el canal porque ya sé que estáis estáis a full de movidas y la radio que si cariñena que se hará lealdo visitar eso es una locura es bueno empezamos empezamos la entrevista vamos a ver cómo surge cómo surge la idea del tándem solidario cualquiera de los dos podéis contestar aquí no va a haber un pues bueno la idea de también solidario surge a raíz de bueno de yo tener que retirarme un poco del trabajo de jubilarme y de una necesidad y que me apetece muchísimo hacer deporte que coincidí con raúl que era cliente de la tienda la tienda de muebles donde trabajaba y te lió y me lió y la liamos pero bien liada entonces a raíz de una salida un poquito complicada pues decidimos de bueno si nos ayudamos los dos porque no ayudaron tercero y ahí la liamos pero de todo estábamos riendo el tema de la mano a quien va dirigida la ayuda que estáis con este tipo con esta asociación pues bueno la idea es realmente una vez un niño cada año preferiblemente de entorno rural porque ya sabemos que dentro lo que es el entorno rural es más difícil acceder a ayudas etcétera y entonces y perfecto y tiene que ser pues un niño que tanto tanto él lo necesite nuestra ayuda como sus padres también acepten que también es sí claro que igual igual os ha pasado alguna vez que creo que los padres son reticentes a que la enfermedad del niño no la sepan y más en un entorno rural y dar dar visibilidad que siempre es importante entonces tienen que estar un poquito ellos de acuerdo dispuestos a que se le va a dar bastante bastante combo bueno y hasta la fecha cuánto tiempo lleváis con el también solidario bueno pues nuestra primera salida fue el 12 de junio de 2019 esa fue la primera salida pero realmente la asociación se constituyó un poquito después y y ayudas que hemos obtenido y eso es lo que te iba a preguntar qué tipo de ayudas pues la principal ayuda ha sido el ayuntamiento de la ciudad de borja se volcó con nosotros su alcalde a la cabeza eduardo arilla pero luego hemos tenido un empujón muy fuerte que ha sido marco trán marco trán ha sido un que siendo después porque fueron los que nos ayudaron a acabar de conseguir los recursos económicos para adquirir el tanden con el que vamos a ayudar cada año a un niño el pepiñaco este que tenéis aquí si ese tanden ha salido pues de la donación de empresas de amigos principalmente de algún particular y más de la mitad ha sido una donación que ha hecho marco trán hemos sido este año nuestro marco su causa solidaria os voy a poner aquí abajo el esto hace mucha gracia la gente link aquí abajo de la el número de cuenta por si queréis aportar algún tipo de donación o o queréis simplemente aportar dinero para este tipo de asociación es bizum verdad si tenemos bizum y lo pondré lo pondré aquí abajo para que podáis echar un vistazo queremos destacar que es una iniciativa totalmente altruista por nuestra parte y que cada cada 22 euros que entran es un día de tratamiento del chico ya se negoció con las fisioterapeutas rocío y mara de borja y gracias a su buena actitud ya su buena y sus ganas de ayudar pues han rebajado sus honorarios de 45 a 22 euros porque porque este año es david si no me equivoco el chico que estáis ayudando qué es lo que le pasa a este niño si david tiene david es tiene distrofia muscular de duchenne una enfermedad bueno un poquito vamos a hablar vamos a ver que complicada entre comillas ya sabemos todos sobre todo tenemos el caso más más público y más conocido es el de la hija isabel gemio es la que le ha dado muchísima visibilidad y entonces sobre todo lo que necesita es mucha fisioterapia que he hecho con lo que se ha conseguido está recibiendo cuatro días a la semana fisioterapia y además la vida de esta enfermedad son hasta 24 25 años y luego también pues bueno entre también el recorrido hasta que hasta llegar a la silla de ruedas también es muy corto entre 10 12 años pues depende entonces cuanto más podamos nosotros darle esa calidad de vida si podemos retrasarle seis meses a un año pues mira con eso eso que se lleva él por delante bueno tenéis también que también podéis colaborar con lo del también solidario luego tienen pulseras también mayores aquí hay un merchandising sí bueno y poco a poco pero oye todo todo sumado todo sumado estas son las pulseras bueno pues toma la donación muy bien la donación mía muchísimas gracias que nosotros yo siempre otra vez y desde aquí desde el canal siempre apostamos por ayudar en la medida de lo que podamos tanto mi persona como el canal vais a tener siempre para lo que va a tener siempre para la cuidad que tienes vamos a ponerla de otra manera así mejor atada ahí 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 es que el plástico es el plástico ese es muy duro sí no ve como decía para nuestro trabajo no es muy bueno vamos a ver dónde dónde se puede dirigir la gente que quiera seguiros que quiera aunque 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 no sea portal pero simplemente seguir los de decirle pues quiero seguir a esta gente y demás tenéis cuentas de facebook instagram si tenemos a día y tenemos bueno la parte principal donde donde ahí figura todo es la página web que están en solidario puntocom y luego por supuesto en el casillero de descripciones por supuesto en facebook y en instagram que vamos poniendo pues bueno casi a diario pues todo lo que va evolucionando la asociación el niño etcétera para ponerse en contacto con nosotros tanto en un privado por facebook cualquier idea que se le ocurra a alguien de colaboración estamos recibiendo pues incluso gente que nos está oye que de qué manera puedo colaborar la ruta que se haga pues oye que quiero participar en forma de voluntario cualquier cosa un privado se pone en contacto con nosotros y nosotros encantados con mi idea es bueno esto darle visibilidad e imaginó somos 976 compartirá yo espero que se comparta vamos a hablar ahora del tandem vamos a las especificaciones y todo lo que lleva semejante aparato bueno pues ya estamos ya mitad de camino ya a punto de empezar la subida vamos y vamos a ver el bueno cuenta con un poquito es una marca de la república checa está las tallas hechas a medida y lleva un grupo ultra de 11 velocidades electrónico el de i2 y llevamos atrás un desarrollo de 11 34 discos delanteros disco de 200 el trasero creemos que de 180 y bueno llevamos un desarrollo delante de 52 dientes y 36 y estamos maravillados tenemos que dar las gracias también a marco tran porque fueron los que dieron así es el encargado de llevar pues las pulsaciones y demás del compañero que va detrás ya que javi pues no lo puede no lo puede gestionando el esfuerzo de los dos como veis no ya manetas los escaladores es donde se agarra javi cuando muy bien muy bien buen maquinón que como vas porque aquí muchos dicen piloto y tal pero para mí que el motor el motor lo tenis tú que bonito si yo soy el piloto el motor lo llevo a javi que no nos engañes aún esto es como si fueran estos coches modernos que van a hablar con dos motores un motor delantero a combustión con mucho caballo y atrás el eléctrico de 50 caballitos para compensar y reportar lo que sí que veo que soy soy un equipazo y se ve disfrutamos muchísimo he ido el ratito que he ido a la par suyo llevan unos códigos una compenetración bueno ya he visto las imágenes que hasta 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 para levantarse en los dos ese es un compás bim 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 una pasada de verlo una pasada de verdad bueno seguimos porque nos enfriamos vamos partido bueno pues lo he dicho espero que os haya gustado espero que esta entrevista sirva aunque sólo sea para para dar más visibilidad a dicha enfermedad y a la asociación vuestra de ayuda de ayudar a las personas que no tienen recursos y tienen semejantes enfermedades esto es lo que pasa cuando alguien te dice que no se puede lo que no se puede el peligro es no intentarlo al final es lo que conlleva así es fuerza dos titanes bueno proyecto y que nadie te diga nunca que no lo puedes hacer es que va a mostrar un botón chicos venga ahora sí la marga ya jajaja gracias javi gracias que como es el tema vuestro solo somos fuertes juntos y para los parables de no lo puedes hacer es que no lo puedes hacer es que no lo puedes hacer porque es el miente